Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Tensión romántica sin fin entre Kanyaman y Demet Özdemir. El mundo de la televisión turca no había experimentado tal tensión desde hacía mucho tiempo. Los ecos de una interminable historia de amor que comenzó en el set de la serie de televisión hace años siguen sacudiendo la agenda. La relación entre los famosos actores Kanyaman y Demet Özdemir, de la que se viene hablando durante años, nunca ha perdido de vista al público a pesar de las acusaciones de que rompieron. Ahora, esta relación parece haber revivido, y además de los viejos rumores, han entrado en juego nuevos y más misteriosos acontecimientos. Entonces, ¿qué se esconde detrás de esta interminable tensión romántica? Todo empezó con la serie de televisión de 2018 Erkenzikus, protagonizada por Kanyaman y Demet Özdemir. Esta producción de comedia romántica atrajo al público gracias a la intensa química entre los personajes de Sanem y Khan en la pantalla y ganó una gran base de fans en poco tiempo. Desde los primeros episodios, las miradas, los toques y los momentos emotivos de Sanem y Khan que hicieron que su amor se sintiera real fascinaron a la audiencia. Los espectadores empezaron a creer que estaban presenciando una historia de amor real, no solo una ficción. La armonía del dúo en cada escena fue tan fuerte que los fanáticos preguntaron, ¿realmente está pasando algo en el set? La pregunta empezó a circular de boca en boca. Las noticias que trascendieron mientras transcurría la serie, su armonioso comportamiento fuera del set y los elogios que se mostraban mutuamente en sus entrevistas alimentaron estos rumores. Sin embargo, ni Demet ni Khan han negado o confirmado claramente estas acusaciones. Incluso después de que terminó la serie, continuaron las especulaciones sobre un vínculo especial entre ellos. De hecho, con el final de la serie, los rumores aumentaron aún más, los medios de comunicación siguieron perpetuando la creencia de que estos dos actores se sentían atraídos el uno por el otro en su vida privada. Demet Ozdemir siguió un camino diferente en su vida amorosa después de Erkenzikus y tuvo un breve matrimonio con el famoso cantante Ouzhan Kok. El hecho de que este matrimonio terminara en divorcio provocó la pregunta Demet volverá con su antiguo amor, trajo las preguntas al orden del día. Durante el mismo periodo, Khan Yaman hizo carrera en Italia y se convirtió en una estrella internacional. Sin embargo, este exitoso periodo que vivió alejado de la atención pública no cortó por completo su vínculo con Demet. Los fanáticos continuaron buscando pistas de un amor secreto, asociando cada movimiento de Khan con Demet. Aunque han pasado los años, la atracción y el vínculo entre ellos nunca ha desaparecido. Cada declaración de Khan Yaman, cada entrevista en la que participó Demet Ozdemir, cada declaración positiva que hicieron el uno del otro no pasó desapercibida. En una de las entrevistas, Khan dijo, Demet tiene un lugar especial en mi vida. Mi vínculo con ella es muy diferente, dijo, reavivando la creencia de que este amor es inmortal. Asimismo, Demet no pudo ocultar la sonrisa en su rostro al hablar de Khan, y esto no pasó desapercibido para los fans. Estos pequeños detalles fortalecieron aún más a la audiencia que creía que el amor de Demet y Khan era real. Las redes sociales fueron la fuerza más importante que mantuvo viva esta historia. Con hashtags como Almohadilla Khan Demet Forever y Almohadilla Sanem In Real Life en Twitter, los fans siguen produciendo teorías sobre la relación a partir de cada nueva foto, cada nuevo comentario o una pequeña declaración en una entrevista. Especialmente Khan y Demet entusiasmaron aún más a sus fans al compartir publicaciones similares en sus cuentas de redes sociales. Algunos expertos de la industria sugieren que Khan y Demet pueden haber llegado a un acuerdo secreto entre ellos. Este acuerdo garantizaría que se mantuvieran alejados de la presión de los medios al decidir no revelar nada sobre su vida privada. Según esta teoría, incluso si tienen amor, este amor se mantiene en secreto y sigue siendo un hecho conocido solo por la pareja. De hecho, el hecho de que nunca hayan hecho una declaración clara sobre su relación fortalece estas afirmaciones. ¿Permanecerá oculto para siempre o será revelado? La pregunta más importante que todos se hacen es si esta historia tendrá finalmente un final feliz. Aunque Khan Yaman y Demet Ozdemir nunca han admitido que están juntos, los fanáticos no pierden la esperanza de que algún día ambos revelen este secreto. ¿Qué los mantiene unidos con un vínculo tan misterioso y apasionado? ¿Se resolverá este misterio algún día? O tal vez las cosas no sean tan especiales como los fanáticos creen y esta relación seguirá siendo pura ficción. Pase lo que pase, esta interminable tensión romántica entre Demet Ozdemir y Khan Yaman se ha ganado un lugar inmortal en el mundo de las revistas turcas. Los fans, que día a día rastrean su amor, siguen cada pista con gran emoción. Quizás algún día, esta pareja legendaria revele todos los hechos y su historia de amor se haga realidad, a partir de los sueños de los fanáticos. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.